DAME LAS MANOS Yo ya no me dedico a esto Te lo digo, tu hermano es muy bueno Podría ganar pasta haciendo esto Antes tenía un gabinete, una página web Le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él ¿Y qué pasó? Le superó ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes trabajaba de parapsicólogo ¿Qué crees que hay después de la muerte? Yo te conozco, tú eres ese medio Escúchame bien, ya no me dedico a eso Te prometo que no se lo diré a nadie Estás obligado a hacerlo, tienes un don No es un don, es una maldición Creo que has experimentado la muerte Escucha, escucha He perdido todo cuanto tenía Si te preocupa estar solo, tranquilo No lo estás Más allá de la vida No es una maldición No es una maldición No es una maldición No es una maldición Tu었습니다